En un cerro muy lejano, habitaba un ermitaño Angustiado noche y día, no comía ni dormía Lamentando algo triste, pues un niño estaba enfermo Pero un día muy temprano, decidió bajar al vuelo Con su muchachito grave, que en los brazos de su padre Tembloroso iba diciendo, padre siento que me muero Y al llegar los dos al pueblo, los miraban mucha gente Le gritaban, campesino, tú mataste a ese niño Él llorando les decía, salven a mi niño enfermo Lo acostaron en un pasto, y llamaron al doctor Él le dijo, pues buen hombre, su muchacho no responde Ya no vive, está muerto Y llorando lo abrazó Hermitaño, falso error Hermitaño, falso error Hermitaño, falso error Hermitaño, falso error Gracias.